Y sigue abriendo el hocico, pa' que te corran de donde te pares, a como eres tan úpido. Este es el corrido de Univisión, por andar pasándose de hocicón. Rondes Figueroa, así le llamaba, con sus comentarios siempre se pasaba. Toma chango feo, toma tu banana, por andar hablando mal de una dama. La primera dama, es de la que hablabas, nada más es la esposa de Barack Obama. De veras Figueroa, que eres un animal, como se te ocurre comentar mal, de la primera dama. Pero eso es lo que pasa por poner tanto gay en la televisión, con el hocico flojo. El gordo y la flaca, se quedaron fríos, al oír hablar a este bruto individuo. Que pensaba que era, un joto intocable, y ahora por eso se va a morir de hambre. Yo ya me despido, dejando un mensaje, a esos que salieron del clóset con hambre. Que aparte de raros, salieron racistas, y por criticar creen que son muy artistas. Gracias. Gracias.